Música 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 Hola gente, somos Disgusting y vamos a estar reaccionando a un nuevo video Bueno, hoy venimos ¿Lo digo yo? Díselo Venimos con, no sé si es April, April Abril, sabemos que se llama April Pero bueno, supongo que April me gusta En el canal dice April Así le vamos a decir April DDD Drogas de diseño DDD DDD porque es droga de diseño En español Design drugs Yo la estaba buscando en inglés también Bueno Artista Argentina Si mal no me equivoco de Buenos Aires Bueno Estaba haciendo musiquita Y no me pasó No, musiquita Así que bueno Vamos por Vamos, vamos, vamos a quitar Tu mirada es una droga de diseño Mi habitación Disfrazando toda Para que Quedes mejor Porque en el recuerdo Quiero una Buena impresión Y aunque me arruines Te quiero siempre estar con vos Y tus besos se hicieron sad Tus palabras se hicieron lies No había frenos Solo acelerar Ahora no te puedo ni mirar Y ay, 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 ay Que mal Si pudiera volver atrás Al minuto 052 Donde me rompiste el corazón Y tus ojos no son un tesoro Tu mirada es una droga de diseño Yo valía tanto más que el oro Más que diamantes Más que todo Ahora siento que eso no lo controlo Y ay, 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 ay Que mal Si pudiera volver atrás Al minuto 052 Donde me rompiste el corazón Tu mirada es una droga de diseño Jugaste mis cartas Te robaste el sueño Cada vez que aparece desaparezco Y por si fuera poco ni me pertenezco Tu mirada es una droga de diseño Jugaste mis cartas Te robaste el sueño Cada vez que aparece desaparezco Y por si fuera poco ni me pertenezco Y tus besos se hicieron sad Tus palabras se hicieron lives No había freno, solo acelerar Y ahora no te puedo ni mirar Arranca Me gustó los acordes No sé por qué Capaz que nada que ver Me hace recordar a Al más de una Juan El fan del Faso El Sensei El Sensei Los acordes Los acordes Son acordes medio comunes Claro No, no, la verdad que no No, capaz que está allí Igual me gustó mucho la guitarra Me gustó como arranca ella Arranca suave y después que empieza a cantar Más un trapeo Y además como salta esos falsetes Y después vuelve Las variaciones de voz No fue todo iguales Estabas muy bueno, cantas muy bien Eso me gustó porque no te aburres Siempre con algo nuevo Me encantó el filtrado de la bata Y después arranca esa Con una base que no está La viola también está filtrada No, no No es una base total No, no Me gustó boludo la base Es una batería Es una batería Sí Obviamente Lo que sí me quedé con ganas De que explote de nuevo Con una parte final No, no, no Con un platazo Si Bueno, no sé si tal Pero sin rock No, no, sin heavy Sin metal Pero, qué sé yo Cuando arranca temas Más trapper Pero que metes todos los instrumentos Claro Lo hubiese Que explote En el de Pero con una guitarra Con una guitarra Sin, a lo mejor, sin distorsión Pero, más fuerte O sea, le hubiera metido un par de cosas más Con todos los instrumentos Todo con más poder Y más Y más Con los coros más arriba también Algunos cortes Sí Igual en el quinto tema Tranqui La voz me gustó La voz me gustó La voz muy linda Canta muy bien Muy bien, re suave La paz O lo que sentía, por así decirlo Muy bueno Que tenga la voz Es un lirik Es un lirik Es un lirik No se ve la cara nunca, ¿viste? No Le cortas justo Le cortas justo Me hubiese gustado igual Bueno, se ve que un video no se pudo hacer Porque se estaba bueno el video Sentado al lado con un cabajón peruano Pero... Nooo No sé, casi Capaz imágenes con ningún chico Cuando viste cosas así Que vayan con la letra Imágenes Que vayan un poco más con la letra Si es para la letra No tienen que matar piños Me arrojó el corazón O de ella estando más Cosas que vayan más con la letra Me parece Sí, hay una foto que está como Saliendo en un boliche Y te está entorzando Claro, claro, claro Porque venía algunas cosas que No iban con la letra Pero a mi parecer Igualmente está buenísimo Alguna sentada Sí Claro Triste Sí, algo así Pero es mi opinión Me encantó No la conocía No Me parece muy buena Y... Y... Me voló la cabeza la voz Sí Fue prolijo Muy prolijo El tiempo todo Los detalles de esto Son cuestiones que hubiera hecho esto o aquello Pero siendo objetivo La verdad que no lo esperaba La verdad que no lo esperaba Me gustó mucho Así que nada Le vamos a dejar los links abajo De su red aquí Y del tema este también Así que... Sí Así que nada Espero que les haya gustado Ustedes también Así que nada Nos vemos la próxima gente Éxitos Nos vemos Un saludo Gracias.